hola hola mis amiguitos como estan espero que se encuentren super bien les cuento que me encuentro en los óvalos en el segundo dia de los san juanitos bueno mis amiguitos espero que me acompañen en este video hasta el final las balonitas van a hacer el baile de la botella el baile de la botella ahora se me lograma el café allá van las balonitas jerry limagro maitea nombres anaíl nombres a los santa bonos anaíl chávez sebastián potocín jerry martínez javier martínez y Mario suárez ellas son las balonitas más en el de los habitantes y a la fiesta y también tranquilo del partido en mi hermano de infecciones un saludo que ha sido era ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo grande está San Juanito Chino de Franco ¿Dónde está San Juanito? San Juanito de Franco San Juanito Trae una sabidia ¡Vamos! Un abrazo grande está San Juanito Un abrazo grande está San Juanito ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Venga, Vicente N! ¡Siga gozando de esta tarde! ¡Siga, siga, siga! ¡Venga, siga, siga, siga! ¡Vamos! 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 Eso ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!